Darle también una cordial bienvenida y tengo el placer de presentar al doctor Luis Cruz. Él es un médico nefrólogo que ha hecho su especialidad en el Hospital Cayetano Heredia. Actualmente es médico asistente del Hospital Cayetano Heredia y pienso que hoy día va a ayudarnos a recordar algunos aspectos básicos del equilibrio ácido-base que debemos recordar dentro del entendimiento de la fisiología renal. Luis, muchas gracias por tu participación. Te doy la bienvenida y cuando quieras puedes empezar. Ok, doctor. En primer lugar, el agradecimiento por la oportunidad que se me da para poder compartir este tema de fisiología de equilibrio ácido-base. Voy a pasar a compartir mi pantalla. No sé si se logra ver la pantalla completa. Habría que ponerla en pantalla completa, Luis. Se ve todavía no en pantalla completa. Ok. Ahora sí, perfecto. Ok. Bien. Como ya lo han presentado, soy el doctor Luis Cruz Llanos, médico nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad tengo el placer de poder compartir con ustedes el tema de fisiología y el equilibrio ácido-base. La agenda que se va a desarrollar el día de hoy prácticamente está en estos cuatro puntos que considero que son relevantes para poder de una u otra manera tener aspectos básicos básicos para entender lo que pasa en este contexto de la homeostasis del medio interno. Entonces, vamos a proceder con el concepto de ácido-base, luego con los sistemas buffer fisiológicos, después con los mecanismos de compensación renales y para terminar los mecanismos de compensación pulmonares. Bien, vamos a continuar con el concepto de ácido-base y quiero que, más o menos, recordar los primeros conceptos en relación a ácido-base se remontan a 1884 con Arrhenius, quien plantea una teoría que es la teoría de la diluación electrolítica y para Arrhenius el concepto de ácido es aquella sustancia eléctricamente neutra que en una disolución acuosa se disocia con la formación de protones. En su efecto base lo define como la sustancia eléctricamente neutra que en disolución acuosa se disocia con la formación de iones hidroxidos. Esta concepción, pues a lo largo de los años, ha tenido algunas limitaciones y esas limitaciones, bueno, han sido pie para poder sustentar nuevas teorías basadas justamente en la relevancia que tiene el concepto para la fisiología. ¿Cuáles fueron esas limitaciones de la teoría de Arrhenius para el concepto de ácido-base? Recordemos que dentro del concepto de ácido-base plantean las soluciones solamente acuosas, o sea, Arrhenius se limita a soluciones acuosas, Arrhenius dice que son soluciones eléctricamente neutras, sin embargo, se sabe que hay especies iónicas que son ácidos o son bases, y también se limita a decir que son aquellos los ácidos, por ejemplo, son sustancias que ceden protones. Sin embargo, existen ácidos sin protones y bases sin hidroxidos en sus fórmulas que como tal son aceptadas como base o ácido respectivamente. De acuerdo a esas limitaciones, en 1923, Bross y Dory plantean una nueva teoría, que es la teoría protónica. Y la teoría protónica trata de dar solución a esas limitaciones que encontraron en la teoría de Arrhenius. Y ácido lo define como cualquier especie química, y ya no solamente limita el concepto a especies eléctricamente neutras, sino dice cualquier especie química, incluiría iones, incluiría sustancias neutras, capaz de ceder protones a otra sustancia. Igualmente base lo define como cualquier especie química capaz de aceptar protones de cualquier otra sustancia. Sin embargo, vemos que no complace las tres limitaciones, ya que la última limitación, que también lo tiene Arrhenius, es que justamente tiene que tener protones o tiene que tener hidroxilos en su fórmula. Y como vamos a recordar, hay, digamos, algunos compuestos que no tienen ni hidrógenos y tampoco no tienen hidroxilos. Por ejemplo, el trifluoruro de boro, que nosotros reconocemos como un ácido, y en sus fórmulas no tiene protones. Entonces, es así que en el mismo año, en el mismo año, Gilbert Newton-Lewis, 1923, plantea una teoría, que es la teoría electrónica. La teoría electrónica, si bien es cierto, es la más completa, lo define como cualquier, un ácido como cualquier sustancia o especie química capaz de aceptar un par de electrones de otra sustancia. Y una base, como cualquier especie química, capaz de donar un par de electrones a otra sustancia. Básicamente aquí, el refuerzo de esta teoría es que, de otra manera, trata de solventar esas tres limitaciones que habíamos mencionado. Entonces, la teoría más completa y la que se usa justamente en la parte de investigación y en la parte justamente con la teoría electrónica es la teoría de Lewis. Sin embargo, para efectos prácticos, la más comúnmente aceptada es la teoría anterior, esta, la de Brouste y Lurie, la que nos va a permitir, de una u otra manera, explicar algunos fenómenos fisiológicos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el ácido vamos a definir como cualquier sustancia química que al disociarse va a ser de protones. Por ejemplo, tenemos aquí el ácido sulfúrico, que al momento de disociarse, pues da lugar a dos protones y al dión sulfato. Otro ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico, que al disociarse completamente, da lugar a un protón más el dión cloruro. Igual a la base. La base es cualquier sustancia química que al disociarse o acepta un protón o libera un hidroxido, según la teoría de Brouste y Lurie. Por ejemplo, acá tenemos el amoníaco, que al hidratarse va, en este caso, a ceder un protón, que va a convertirse en amonio, o en este caso va a liberar el dión hidroxido, igual sucede con el hidroxido de sodio. Entonces, hay que definir acá que la definición de ácido base tiene que ver con también la concepción de que hay ácidos fuertes o débiles. ¿Y de qué va a depender eso? Vamos a ver más adelante. Yo quiero que se den cuenta aquí, en las fórmulas del ácido sulfúrico y por el otro lado del ácido acético, las formulaciones en función, digamos, a la presentación en la ecuación de equivalencia. Entonces, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte, mientras que el ácido acético es un ácido débil. Y eso se puede diferenciar rápidamente mirando la ecuación, en este caso, equimolar o de disociación que presentan los ácidos. Si ustedes ven que en la ecuación de disociación, o en bidireccional, estamos hablando de un ácido o una base débil, porque es aquella que se va a disociar de forma incompleta, mientras que cuando vemos que es unidireccional, como en este caso el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico, como ya lo vimos, pues la disociación es completa. Entendiéndose eso, este análisis que se va a hacer para ácido es igual para la base, ¿no? ¿En qué se basa para poder decir si un ácido es fuerte o débil? Pues se basa en una constante, que es la constante de disociación. Entonces, para plantear esto, justamente el escenario en la cual un ácido y una base se puede estar en equilibrio, se basa en dos leyes, ¿no? La ley de acción de masas, como podemos recordar, la ley de acción de masas es la ley que propone, digamos que la velocidad de la reacción es directamente proporcional al producto de los reactantes, mientras que el principio de Lichatelier, que es el principio básico en la cual se sustenta la homeostasis del medio interno, se dice que en un sistema que esté en equilibrio, ante cualquier estímulo, el sistema va a tratar de responder, digamos, en forma contraria, de tal manera que va a contrarrestar ese estímulo. Digamos, el principio de Lichatelier es un principio que va a explicar, básicamente, la homeostasis del medio interno. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá el ácido sulfúrico, ¿no? Obviamente que la velocidad de esta reacción va a ser proporcional a la concentración que tenga el ácido sulfúrico. Y por el principio de Lichatelier, si yo aumento la concentración de ácido sulfúrico, pues el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, igualmente con el ácido acético. Solo que en el ácido acético, por ser un ácido débil, pues la proporción va a definirse en función a hacia dónde se dirige. Entonces, esos son los dos principios, las dos leyes en las cuales se va a basar el concepto de disociación, que es muy importante entenderlo para poder dar explicación, por lo menos desde el punto de vista físico-químico, a las teorías fisiológicas que más adelante vamos a definir. Esta es una concepción de un ácido, digamos, en general, AH, que se va a disociar en una, digamos, en una sal y va a liberar protones, ¿no? Y fíjense que acá, pues, la es bidireccional. Entonces, estamos hablando de un ácido que es débil. Y la constante de disociación, en este caso el K sub A, se va a definir operacionalmente como el producto de las concentraciones, de los productos sobre la concentración de los reactantes, como podemos ver acá. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos despejar la concentración de hidrógenos. Y la concentración de hidrógenos se va a sustentar de esta manera. Es igual al producto que tiene la constante de disociación por, en este caso, la concentración de los reactantes sobre la concentración, en este caso, de la sal. De ahí se define, digamos, a partir de aquí, de esta concepción, se puede dar lugar a la ecuación, en este caso, de Henders-Hasselbach, que es la en la cual se sustenta la teoría de Rothschild-Lort. Entonces, de acá se puede definir que el pH es igual al Pk, más el logaritmo de, justamente, la concentración de los reactantes de los productos. En función a esto, es muy importante porque de acá yo puedo despejar, por ejemplo, el logaritmo de la concentración, en este caso, de la sal sobre el ácido, va a ser igual a la diferencia que existe entre el pH y el Pk. Este es importante, y lo vuelvo a remarcar, porque cuando nosotros vamos a revisar, digamos, más adelante, algunos conceptos, en mucha literatura ustedes van a encontrar el Pk de cada sustancia. Y esto es importante definirlo porque va a depender la interpretación de la misma en función al medio en el cual se expone, ya sea un medio alcalino o un medio ácido. Entonces, esta ecuación es importante porque a partir de ahí podemos despejar, digamos, la concentración, en este caso, de los productos y los reactantes, de la siguiente manera. La relación que existe entre la concentración de la sal y el ácido débil, de donde viene, es igual a 10 a la menos, en este caso, a la diferencia de pH menos el Pk. Y de acá podemos encontrar tres posibilidades. Cuando el pH de la solución es igual al Pk del ácido débil, entonces se va a, en este caso, a poder deducir de que la concentración del ácido débil, en este caso es el producto, va a ser igual a la concentración del reactante, en este caso es la sal. Cuando el Pk, en este caso de la sustancia, es mayor al pH de la solución, se va a concluir de que la concentración de los productos va a ser mayor a la concentración del reactante. Y, asimismo, cuando el valor del Pk es menor al valor del pH, se concluye de que la concentración de los productos va a ser menor a la concentración del reactante. Esto es muy importante que recuerden, porque a partir de las siguientes diapositivas vamos a usar mucho el concepto de Pk, que viene a ser el potencial de la constante de disociación. Bien, si nosotros tratamos de darle, digamos, una suplencia a los, en este caso, a la ecuación general que habíamos mencionado y en lo representado por el agua, el agua se puede, en este caso, disociar en hidrógeno más hidróxido. Recordemos que, en el caso del agua, pues, cuando se disocia en hidróxido, en este caso, el hidróxido e hidrógeno, el protón, el protón no se encuentra, da su naturaleza, no se encuentra en forma como tal, sino se encuentra asociado, digamos, a una molécula de agua y da lugar a lo que nosotros conocemos como el, en este caso, el H3O, ¿no?, que algunos conocemos, en este caso, como protón, ¿no? Y de acá, si nosotros reemplazamos el caso A de esta molécula de agua, va a ser igual al producto de la concentración de hidróxido por hidrógeno sobre la concentración de agua. Y de aquí va a salir el siguiente concepto, que es el KB doble, que es el producto iónico del agua, donde se puede despejar. Ahora, el producto iónico del agua es igual a 10 a la menos 14 equivalentes por litro al cuadrado. Entonces, de aquí, este es importante porque justamente a partir de ahí se define como que la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de hidróxido y este es igual a 10 a la menos 7 equivalentes por litro. De aquí ya se puede entender por qué cuando nosotros aplicamos el logaritmo de esta concentración, pues, se dice que el pH es igual a 7 y es un pH neutro para el contexto del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos ya ácido y base, se aplica también otro principio, que es el principio de neutralización, a través del cual vamos a formar sales, ¿no? De tal manera que tanto si es un ácido va a disociarse, va a liberar el hidrógeno, y si es una base va a aceptar el hidrógeno, entonces va a llegar a un proceso de neutralización con la finalidad de formar una base. Cuando yo junto un ácido más una base, mi objetivo es que esto, pues, tenga una neutralización completa y, bueno, se va a diferenciar por el, digamos, la flecha unidireccional que tiene la ecuación. Por ejemplo, el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, que va a dar lugar al cloro de sodio más el agua. Es una reacción de neutralización completa, que es importante también recordarlo para los procesos que vamos a mencionar más adelante. El potencial hidrógeno es justamente la medida de la acidez o la alcalinidad de la solución. Habíamos recordado que el producto iónico del agua era 10 a la menos 14 equivalentes por litro, y de acá se define como que la concentración tanto del hidrógeno como del hidróxido va a ser igual a 10 a la menos 7. Entonces, para definir un ácido va a ser en función a la concentración de hidróxido que va a ser mayor a 10 a la menos 7 equivalentes por litro y cuando es una base va a estar en una concentración menor a 10 a la menos 7. Y acá se define como que el pH es igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de los hidróxidos. Entonces, pH menos de 7 para el primer lado, que estábamos hablando de un ambiente ácido, y pH más de 7 en un ambiente alcalino. Bien, estos procesos que hemos mencionado, digamos, tanto de la formación de ácido como de la formación de base, tienen que estar en un equilibrio. Y para que exista ese equilibrio, pues va a haber mecanismos, en este caso de regulación, que van a permitir que este sistema esté en una completa homeostasis. Tenemos el sistema va a ser fisiológico, luego tenemos la compensación renal, la compensación respiratoria. Le puedes tener ese orden justamente para definir o para poner como pieza central a la compensación renal. Vamos a ver más adelante cuál es, digamos, la secuencia ordenada que tiene el organismo para hacer frente ante algún desequilibrio de estos dos trastornos. O porque hay una carga de ácidos, o porque hay una fuente exógena de, en este caso, de bases. Y en función de ello, vamos a ver cómo es que responde el cuerpo humano. El sistema va a ser fisiológico, o también en algunos libros se van a encontrar como mezclas reguladoras. Vamos a empezar acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Así como vamos a hacer la definición para ácidos, lo mismo se da para el contexto de la base. Cuando nosotros, o en este caso hay un aumento de una carga ácida, producto específicamente del metabolismo celular, que es la principal fuente proporcional de ácido, esta fuente de ácido va a provenir de dos, de dos, de dos, de dos, de dos, de dos, por la ingesta de carbohidratos y grasas, que aproximadamente se van a producir entre 15.000 a 26.000 milimoles de CO2 al día. Y por el metabolismo de las proteínas, pues se van a producir de 50 a 100 milimoles de hidrógeno al día. Entonces, esto es muy importante definir por qué. Porque a partir del metabolismo celular, se van a poder, digamos, definir cuál es la cantidad de hidrógeno, en este caso de carga ácida, que le va a llegar al organismo. Y este es justamente el producto de ello. Si nosotros nos enfocamos a que es 26.000 milimoles de CO2 al día, esto es equivalente a aproximadamente 288 litros, o inclusive, algunos lo comparan en cantidad, con 2.8 litros de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo es que de repente maneja toda esa cantidad de ácido clorhídrico en el organismo? Entonces, para ello existen todos estos mecanismos que vamos a mencionar más adelante, que es en relación a los bárbaros. Entonces, algo muy importante, cuando se producen los 26.000 milimoles, o 26 moles, en este caso de CO2 al día, es definir que el CO2 disuelto, que va a llegar, en este caso al líquido extracelular, es aproximadamente 1.2 moles por litro. Pero esto justamente equivale a decir una concentración, en este caso de una presión de CO2, equivalente a 40 milimoles en condiciones fisiológicas. Hay que recordar que todo el CO2 que se produce, producto del metabolismo tisular, pues en condiciones fisiológicas, no tiene por qué alterar el equilibrio de CO2, y esto va a ser porque hay una respuesta ventilatoria eficaz, que va a hacer que toda la cantidad de CO2, pues se llegue a eliminar. Recordemos que una de las formas como se va a eliminar el CO2, es a través, si bien es cierto de la ventilación, pero una forma de tamponarlo, va a ser mediante la hidratación. Se hidrata el CO2 por el ácido carbónico, que justamente es el principal ácido que deviene de los carbohidratos y grasa, y como el ácido carbónico, vamos a ver más adelante algunas propiedades de la misma, no puede permanecer como tal, se va a disociar nuevamente hidrógenos y bicarbonato. Entonces, la principal fuente de ácido proveniente de los carbohidratos y grasa, es justamente a partir del ácido carbónico, y esto deviene de la cantidad de CO2, que como hemos visto, es muy alta. Igual en las proteínas, en los ácidos productos de las proteínas, que equivalente, más o menos, de 50 a 100 mil equivalentes por día, equivale a todos los ácidos no carbónicos, y como tal, es importante diferenciarlo, porque fisiológicamente, tiene una vía de excreción diferente. El producto de los ácidos carbónicos, pues se va a eliminar a través de la ventilación, como ya hemos mencionado, y si es un ácido no carbónico, principalmente por excreción renal. Este es, digamos, un esquema que nos permite, digamos, entender que los sistemas de amortiguación se presentan en forma ordenada, en forma secuencial, y en función, digamos, a una serie de compartimentos, ¿no?, que están perfectamente distribuidos en toda la economía. Entonces, como podemos ver acá, la carga de ácido base, que ya hemos mencionado, ¿de dónde viene? Principalmente en metabolismo tisular. lo primero que se va a presentar es la distribución de esta carga de ácido a nivel del líquido extracelular, a nivel de los compartimentos que están a nivel del líquido extracelular y el líquido intracelular. La respuesta que tiene de amortiguar, digamos, los tampones que están en el líquido intracelular aproximadamente demora entre 20 a 30 minutos. Es lo más rápido ante una carga de ácido base. Si esto persiste, digamos, ya no solamente va a llegar al líquido intracelular, sino al intracelular. Después de que los procesos amortiguadores celulares son procesos poco más eficaces que se van a encargar aproximadamente del 47% de la carga de ácido total. Y esto lo va a hacer aproximadamente en tres horas. Si es que el proceso intracelular ya no es suficiente, entonces ahí donde viene ya el siguiente paso que es la compensación respiratoria que por una serie de mecanismos que también lo vamos a mencionar más adelante, pues tratan de compensar esa carga ácida, en este caso a través de la eliminación del CO2 por la ventilación. ¿Cuánto tiempo demora esto? De 12 a 24 horas. Si la compensación respiratoria ya no es suficiente porque la carga de ácido es tal que excede la capacidad de buffer, entonces viene en este caso la excreción de ácidos para el contexto de una carga ácida o la excreción de bases renales para el contexto de un aporte exógeno de base. La excreción renal de ácidos aproximadamente va a demorar de 3 a 5 días mediante un mecanismo digamos también complejo que lo vamos a ver. Solamente para diferenciar acá que la respuesta renal a la carga de ácido digamos es mucho más lenta que la respuesta renal a la carga o al aporte exógeno de base porque el aporte exógeno de base lo va a poder regular aproximadamente en 24 horas. Bien, la primera parte del buffer es muy importante diferenciar la distribución compartimental que tienen estos buffers fisiológicos. Habíamos dicho que la primera respuesta fisiológica era a nivel del líquido extracelular pues los buffers fisiológicos que van a emplearse pues tienen una distribución totalmente asimétrica y va a depender de eso digamos para poder nosotros interpretar cuál es la función específica que tiene y cuál es el poder de medición que vamos a tener. Entonces reconozco el líquido extracelular el líquido intersticial y el líquido intravascular y la distribución de los buffers fisiológicos son de la siguiente manera en el líquido intersticial pues lo que va a predominar es el bicarbonato y en menor concentración los fosfatos y en el líquido intravascular lo que predomina es el bicarbonato y en menor medida la hemoglobina en el líquido intracelular el proceso se invierte los buffers fisiológicos van a ser en mayor cantidad las proteínas y los fosfatos y en menor proporción el bicarbonato esto es importante porque a partir de ahí vamos a poder entender todos los procesos que debían entonces solamente vamos a limitar acá a lo que pasa en la sangre la proporción entre el bicarbonato y la sangre tiene dos componentes el plasma y los en este caso elementos formes y específicamente en los glóbulos rojos entonces esta es la distribución en cuanto a a buffer que existe tanto en el plasma como en los glóbulos rojos recuerden la concentración o el aporte de amortiguación o buffer de bicarbonato en el plasma es de 75% y el resto se distribuye entre el fosfato y las proteínas mientras que en los glóbulos rojos digamos la capacidad buffer en mayor proporción aproximadamente 60% lo tiene la hemoglobina y el bicarbonato con el fosfato se distribuye en un 30 y 10% respectivamente esto tiene que estar en un equilibrio para poder de esta manera digamos tratar de que el proceso esté en este caso en un homeostasis tanto el buffer que aporta el glóbulo rojo a través de la hemoglobina como el buffer que aporta el bicarbonato en el plasma son eventos sinérgicos que lo único que van a hacer es tratar de tamponar en este caso la carga ha sido producto del metabolismo celular este es el objetivo principal que tiene el hecho de relacionar digamos a estos dos tampones más importantes entonces lo que vamos a diferenciar acá son los dos tampones que van a predominar más en el líquido intravascular específicamente en plasma bicarbonato y glóbulos rojos hemoglobina este es el bicarbonato y es la forma como digamos se puede explicar todo el proceso fisiológico y esto es digamos poder extrapolarlo a cualquier escenario en este caso de la fisiología renal es como es el proceso de formación del bicarbonato tenemos por un lado el CO2 más el agua que va a dar lugar a través de una una reacción bidireccional al ácido carbónico ¿no? este proceso y acá me he invitado a poner el picar de la de la reacción el picar es 2.3 el picar es 2.3 pero esto se va a desarrollar en el en el medio interno y en el medio interno el pH fisiológico es 7 7.4 entonces si el picar recordemos es menor que la solución en este caso 7.4 la conclusión es que los reactantes van a ser menores que los productos ¿no? quiero que se acuerden la la interpretación que se daba el picar menor que el pH significa que la concentración de los reactantes es menor que el de los productos entonces aquí cuando se forma CO2 más agua se va a formar más más este ácido carbónico pero este ácido carbónico tiene un picar de 3.8 y el picar 3.8 significa de que la concentración de los reactantes en este caso el ácido carbónico es menor que el de los productos o sea va a haber la tendencia siempre a disociarse por eso es que nosotros no podemos medir el ácido carbónico porque esto no o está presente o es un ácido muy débil que está presente en cantidades ínfimas entonces ¿por qué? porque la reacción está dirigida hacia la derecha y esto se sustenta en que tiene un potencial de la constante disociación que es 3.8 3.8 recuerden menor que 7.4 la interpretación fisiológica es que va a haber mayor concentración de reactantes que de producto la ecuación se dirige hacia la derecha por eso es que debido a que es un ácido muy débil se va a disociar en bicarbonato y hidrogénico ¿no? es de la forma como es que se da el sistema de baja en bicarbonato y a partir de ahí vamos a poder digamos explicar todos los procesos que de ello devienen ¿cuál es el objetivo que tiene el buffer bicarbonato? uno es minimizar la unión de protones a las proteínas por ejemplo ¿qué es lo que va a pasar en un escenario de una acidosis? vamos a regresar acá para poder diferenciar acá ¿qué es lo que pasa en una acidosis? ¿no? ¿qué es lo que pasa en una acidosis? cuando existe una acidosis obviamente que por el principio de Lichatelier recuerden el principio de Lichatelier dice que si yo agrego en este caso la concentración de de solutos o la concentración de una sustancia la dirección se va o la dirección de la reacción va a ir hacia el lado contra contra para digamos contrarrestar el efecto si yo agrego acá más ácidos entonces la reacción va a estar dirigida hacia la formación de CO2 ¿no? entonces parte del 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 bambio bicarbonato es evitar que esta concentración digamos de aumentada de hidrógeno pues se se una a las proteínas y de esa manera se desnaturalice entonces ese es uno de los objetivos el objetivo es minimizar la unión de protones a las proteínas y ojo otro concepto importante es que no es necesario que lo estén los niveles altos de hidrogeniones para que el efecto buffer funcione este efecto buffer está constantemente funcionando sin necesidad de que existan niveles altos de hidrogenión ¿no? y eso ya lo hemos visto que todo resulta del metabolismo tisular y en todo momento pues el bicarbonato está funcionando recordemos nuevamente que cuando el buffer el bicarbonato tampona de hidrogenión si bien es cierto la reacción se va hacia la izquierda formando CO2 ese CO2 no va a eliminar la ventilación por eso es que en condiciones fisiológicas la cantidad suma de CO2 que se produce pues no va a alterar el estado ácido base mientras que todo funcione de manera correcta y este es un ejemplo ¿no? de lo que va a ocurrir en este caso en condiciones fisiológicas por un lado tenemos el sistema buffer bicarbonato más importante es el que está a nivel muscular ¿no? tenemos que el flujo sanguíneo muscular es aproximadamente un mililitro por minuto y a partir de ahí el oxígeno que va a extraer la cantidad de oxígeno que extrae el músculo es aproximadamente tres mililitros por minuto en este esquema en la parte superior pues me dice la disminución del PC2 arterial y en un escenario donde el músculo esté perfectamente perfundido pues cualquier alteración digamos en la reacción de tamponamiento pues va a ser perfectamente controlado y eso va a ser de que al momento de tamponar el bicarbonato a los hidrogeniones que vienen de forma exógena pueda evitar que los hidrogeniones se unan a las proteínas del cerebro y en este caso pueda ocurrir asilosis intracelular el escenario es distinto cuando el paciente está en estado de hipoperfusión también hay que mencionar que la cantidad de CO2 producido por cada oxígeno consumido a nivel cerebral es más o menos uno la relación uno a uno el escenario es distinto cuando el paciente está en un estado de hipoperfusión tisular porque ahí en ese escenario el PC2 está disminuido sí pero también va a haber una disminución del aporte de oxígeno en este caso al músculo y le va a ser difícil tamponar adecuadamente a la cantidad de ácido que tiene y eso va a permitir que se una más proteínas en el cerebro y provoque en este caso una acidosis intracelular entonces es la importancia digamos que la función del esquema es que el buffer principal el buffer fisiológico principal es del que está a nivel muscular y esto va a depender específicamente del flujo sanguíneo que recibe el paciente entonces el buffer bicarbonato vamos a tener en cuenta aquí que el principal estímulo para que funcione óptimamente un 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 Gracias. 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 Julio. ¿Algún problema con el doctor Cruz? o soy yo nada más que no ve su. No parece que es el doctor. porque se le ha colgado. parece que es el doctor. porque normal se ve su imagen pero se ha quedado estática su imagen sino que vuelve a ingresar en todo caso Gracias Parece que el doctor Cruz tiene problemas con su conexión va a tratar de reconectarse un segundo por favor Gracias 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 Sí doctor, sí la escuchamos Comparte su pantalla No sé en qué parte me quedé No sé en qué parte me quedé para poder reanudarlo Ahí te quedaste Ahí se quedó plantada tu presentación Ok Entonces, bueno había referido que el buffer bicarbonato el principal estímulo para que esto empiece a funcionar es justamente la hipocampia El CO2 cuando está disminuido lo que tiene que pasar es que el buffer bicarbonato en este caso tiene que funcionar para dar lugar a mayor formación de CO2 ¿No? Como respuesta compensatoria Entonces, esa CO2 es importante poder medirlo para que de esa manera nosotros podamos extrapolar y ver si es que está funcionando o no en condiciones apropiadas el buffer bicarbonato ¿Cuál es la PCO2 más importante? Pues tenemos tres opciones y la más importante va a ser aquella presión de CO2 que se asemeje a la presión de CO2 tisular porque de ello le viene todo el metabolismo Entonces, de las tres opciones que tenemos acá pues la más importante es la PCO2 capilar ¿No? La PCO2 capilar es la PCO2 que va a reflejar dado la facilidad de difusión a través de la membrana que tiene el CO2 me va a reflejar muy bien el metabolismo tisular Sin embargo, ese PCO2 capilar es muy difícil medirlo y se tiene que optar por otra medición ¿No? La PCO2 que en este contexto se debe medir es el PCO2 venoso que tiene muy buena correlación con el PCO2 arterial Entonces, ese PCO2 venoso también tenemos que tener en cuenta de dónde tenemos que recolectarlo ¿No? y la teoría dice que tienes que medirlo desde el... a nivel brachial o femoral Este es muy importante y tiene una implicancia clínica bastante importante en el contexto de pacientes con acidosis metabólica crónica en donde nosotros queremos ver si el bajo epicarbonato está funcionando de manera adecuada tenemos que medir el PCO2 venoso y compararlo con el PCO2 arterial La diferencia fisiológica es que esa diferencia no debe ser más de 6 Si la diferencia entre el PCO2 venoso y el PCO2 arterial es más de 6 entonces el sistema bajo epicarbonato está alterado por lo tanto ese paciente tiene mayor riesgo de que no se pueda tamponar los ácidos y los ácidos lleguen a nivel cerebral y tenga mayor digamos frecuencia de acidosis intracelular y por lo tanto todas las complicaciones que de ellos de bien que se sustenta en la desnaturalización de proteínas y las demás complicaciones de una acidosis crónica que no está controlada Esa es la implicancia clínica A nivel sanguíneo tenemos otro buffer que es el buffer de la hemoglobina y en este esquema lo que estoy presentando es justamente lo que ocurre a nivel de la hematosis por un lado tenemos el alvéolo y por el otro lado tenemos al eritrocito y al costado tenemos la ecuación justamente vamos a ver cómo se desarrolla este proceso en cuatro etapas el eritrocito obviamente que va a traer sangre oxigenada hacia perdón sangre desoxigenada y el primer proceso es que va a captar el oxígeno que le va a proporcionar el alvéolo como podemos ver acá cuando ocurre la captación de oxígeno obviamente que el segundo paso es que como vemos acá por un lado la hemoglobina está oxigenada tiene un pk de 6.7 el pk de 6.7 es un pk que está menor a 7.4 por lo tanto la interpretación es que la concentración de los reactantes va a ser menor que la concentración de los productos entonces tiende a disociarse va a tender a disociarse y la parte 2 es justamente la formación de oxígeno gluminato más hidrogenión esos hidrogeniones es importante porque al aumentar la concentración intracelular de hidrogeniones se tiene que tamponar con el bicarbonato a través de una enzima ¿no? obviamente una enzima que es la anidraza carbónica y va a formar el ácido carbónico pero este ácido carbónico es un ácido muy débil ¿no? que tiene un pk muy bajo y que tiende a disociarse también entonces la parte 3 obviamente que es la formación del ácido carbónico y va a tender a la fase 4 la fase 4 es la disociación de esto que es CO2 más agua el CO2 se va hacia el alveolo y el agua pues en esa agua se puede eliminar a través de la presión de vapor de agua que está a nivel de también a nivel pulmonar entonces esa es la forma como es que se va a regular todo el proceso pero fíjense que es muy importante tener en cuenta los principios de en este caso pk que tiene la reacción ¿no? eso es lo que ocurre a nivel de la hematosis y lo que ocurre a nivel de los tejidos donde el eritrocito va a captar digamos o va a llevar ese oxígeno que es asimilado lo va a llevar hacia los tejidos y lo va a intercambiar entonces acá también tenemos los procesos el primer proceso en este caso cuando el eritrocito llega al tejido ¿no? va a llegar en forma de hemoglobina hacia en este caso va a captar el CO2 el CO2 lo va esta es una forma el primer paso es captación de CO2 más agua a través de la anallaza carbónica forma el segundo paso que es el ácido carbónico que es muy débil se tiende a disociar forma el bicarbonato más el hidrogenión el hidrogenión se va a tener a unir a la hemoglobina oxigenada y esto se tiende a disociar y por lo tanto el eritrocito tiende a ceder el oxígeno a los tejidos y eso es muy importante acá la hemoglobina ácida con la cual viene la hemoglobina ácida tiene un pk de 7.9 entonces si tiene un pk de 7.9 ese pk es mucho mayor que el pk de la en este caso fisiológico de 7.4 entonces si el pk es mayor a 7.4 la interpretación es que la concentración de los productos es mayor a la concentración de los reactantes por lo tanto a este nivel va a estar se va a formar la hemoglobina ácida como pueden ver acá el paso de 3 al paso 4 el objetivo es formación de hemoglobina ácida porque los productos van a tener que estar en mayor concentración ¿no? este en este caso de los reactantes pero van a estar en mayor concentración entonces esto es muy importante porque el proceso de tamponamiento de hemoglobina va a ser importante para llevar a cabo el lo que nosotros conocemos como el efecto por ¿no? a nivel tanto del transporte de oxígeno que deviene desde el del proceso de hematosis hacia el nivel tisular ¿no? es importante tener en cuenta el papel que tiene la hemoglobina porque también deviene algunos conceptos como la saturación de hemoglobina ¿no? con el oxígeno y a partir de eso todos los factores que van a intervenir en la curva de disociación oxígeno-hemoglobina ¿no? y uno de ellos justamente es la acidosis ¿no? que ya viene de eso de otro concepto el siguiente punto que se va a evaluar es el mecanismo de compensación respiratoria ¿no? y va a estar muy ligado a lo que hemos referido anteriormente y para empezar bueno hay que mencionar cuál es el proceso de la regulación de la respiración acá tenemos en pantalla a los cuerpos aórticos que son los principales quimiorreceptores periféricos ¿no? y tenemos también tanto a los cuerpos aórticos como a los cuerpos carotidios vamos a hacer solamente un hincapié a nivel de los cuerpos carotidios entonces si nosotros ampliamos la imagen podemos ver el cuerpo carotidio como un conjunto en este caso de células que van a dividir en dos tipos en realidad el cuerpo carotidio tiene dos tipos de células las células tipo 1 que son las células glómicas que se llama que se va a digamos conectar con el nervio del seno carotidio ¿no? que son diferentes obviamente cuerpo carotidio para el sistema de regulación de la respiración seno carotidio para son varorreceptor entonces el cuerpo carotidio a través de las células tipo 1 glómicas van a conectarse con el nervio del seno carotidio que es obviamente rama del glosofaringio y van a llevar sus aferencias hacia el núcleo de tracto solitario entonces ellos son los quimio receptores periféricos y es importante mencionar aquí que estos quimio receptores periféricos son quimiosensibles principalmente a la disminución de la presión arterial de oxígeno también pueden responder al aumento de CO2 o al aumento de PA en este caso de la concentración de hidrogeniones sin embargo son más quimiosensibles principalmente a la presión arterial de oxígeno en cambios breves de la presión arterial de oxígeno que oscila desde 100 hasta 60 pues este este cuerpo carotidio o este mecanismo de regulación va a estar activo a cambios mínimos de la presión arterial de oxígeno y recién cuando está por debajo de 60 milímetros de mercurio que es lo que nos trae insuficiencia respiratoria es ahí cuando deviene ya la activación sostenida del en este caso del centro respiratorio que va a conllevar a la hiperventilación entonces cuando hay hipoxemia en este caso definida como hipoxemia severa o en el contexto de insuficiencia respiratoria menos de 60 milímetros de mercurio estos quimiorreceptores periféricos van a ser activados y van a llevar las aferencias justamente como había mencionado a través del nervio ya sea glosofaringeo o nervio vago hacia el centro respiratorio solamente para mencionar acá el centro respiratorio tenemos centros protuberanciales que tenemos el área neumotáxica y el área amnóstica y tenemos los centros vulvares que son centros respiratorios o centros ventrales y centros inspiratorios o centros dorsales van a activar digamos el mecanismo en este caso de control de la inspiración y esto va a devenir en la activación en este caso del músculo torácico y de vía respiratoria el objetivo es que ante una hipoxemia el paciente empiece a hiperventilar y esa hiperventilación va a ser digamos más sostenida cuando la presión arterial de oxígeno está a menos de 60 mil de mercurio entonces la hiperventilación que va a tener como consecuencia uno la hipocapnia y dos va a tratar de normalizar la presión arterial de oxígeno ¿no? este es digamos con unos mecanismos iniciales de o lo que tiene los quimiorreceptores periféricos en el devenir digamos de la regulación de la respiración pero así como hay quimiorreceptores periféricos lo que atañe en este caso a la regulación ácido base es los quimiorreceptores centrales que acá justamente le he señalado con rojo porque los quimiorreceptores centrales están cerca del grupo dorsal y del grupo ventral que hemos visto anteriormente están muy cerca y por lo tanto tienen mucha conexión con las adverencias quimiorreceptores centrales van a ser quimiosensibles a la disminución del pH o al aumento de CO2 ¿no? esta es la principal diferencia entre quimiorreceptores periféricos y centrales los centrales van a ser quimiosensibles a ambiente ácido óptico o en este caso a un acúmulo de de CO2 entonces ¿cómo es este proceso? el a nivel central ¿no? tenemos acá que el cuando hay un aumento primero del hidrogenión estos quimiorreceptores centrales van a estar cubiertos por la barrera hematoencefálica ¿no? y esa barrera hematoencefálica pues va a ser una barrera difícilmente de pasar por los iones en este caso el hidrógeno como vemos acá va a llegar a la barrera y va a reflejarse no va a poder pasar en un primer momento entonces ¿qué es lo que hace en este caso el organismo para poder hacer que en este caso los los quimiorreceptores centrales se activen va a ser a través del CO2 el CO2 por su capacidad de atravesar fácilmente la membrana va a llegar hacia el líquido en este caso el cefalorraquidio y se va a dar la reacción que habíamos mencionado la reacción de hidratación del CO2 más agua a través de la aniversidad carbónica formación del ácido carbónico hidrógeno y bicarbonato el hidrogenión de esta manera es captada por un área quimio sensible que está a nivel del burocránquidio y esta va a activar a los núcleos respiratorios dorsales que es el principal digamos regulador de la inspiración y de esta manera a partir de ahí también va a dar algunas aferencias para las neuronas motoras somáticas y el objetivo va a ser la hiperventilación como vemos acá ¿para qué? con el objetivo de barrer o hacer que reproduzca la hipocamnia y la normalización en este caso del CO2 es muy importante recordar la relación que hay entre CO2 y la ventilación el volumen de CO2 va a ser igual a la ventilación alveolar por la presión arterial de CO2 ¿no? de aquí viene el concepto de que si yo despejo la presión arterial de CO2 en función de la ventilación entonces va a quedar que aumentando la ventilación alveolar se va a producir un descenso de la presión arterial de CO2 pero recordemos que la ventilación alveolar también depende a su vez no solamente de estos dos componentes sino va a depender del volumen corriente por la frecuencia cardíaca por la frecuencia respiratoria perdón entonces esta ventilación alveolar va a depender del volumen corriente por la frecuencia respiratoria y la manera más eficaz de poder controlar la ventilación alveolar es a través del volumen corriente que va a ingresar en este caso a los pacientes ¿no? entonces esta es el principal digamos la forma como es que el sistema respiratorio va a poder contrarrestar de manera un poco más espaciada de 12 a 24 horas ante una carga ácida recordando nuevamente que el hidrogenión no va a pasar la barra hematoencefálica de manera digamos en un primer momento sino que la carga ácida va a llegar a través del CO2 ¿no? y eso es justamente por la reacción que habíamos visto y por toda la ecuación que habíamos visto inicialmente para la formación del bicarbonato ¿no? y bueno como último punto es el mecanismo de compensación renal cuando vamos a hablar con el mecanismo de compensación renal pues vamos a tratar de enfocarnos justamente en los dos más grandes mecanismos de compensación tanto en formación de ácidos titulables como en la regulación de acidez no titulable esto es lo que creo conveniente poder revisarlo más a detalle ¿cómo es la regulación de la acidez titulable? ¿no? acá nosotros tenemos en pantalla un esquema que va a reflejar lo que pasa en una célula del túbulo proximal vamos a ir paso a paso primero la acidez titulable recordemos que está ligada en función a la cantidad de fosfato que llega a la orina entonces para empezar la carga filtrada de fosfato que va a llegar al riñón aproximadamente vamos a ver cómo se calcula en el líquido extracelular tenemos 3 miligramos por decilitro y de estos 3 miligramos por decilitro tenemos que el 90% está en forma libre si el 90% está en forma libre obviamente que el 10% está unido a proteínas pero lo que interesa acá es el 90% de forma libre porque es la que va a llegar hacia la glomérula entonces el 90% es 2.79 miligramos por decilitro y esto es lo que va a llegar al glomérulo que como bien sabemos tiene una tasa de filtración glomerular de 180 litros por día y como tal aproximadamente la respuesta de miligramos por día que es la concentración empírica que generalmente usamos es la cantidad de fosfato que se filtra es 5.022 miligramos al día pero de estos 5.022 miligramos al día solamente se reabsorbe 75 al 90% dependiendo y esta reabsorción se va a dar a nivel del túbulo proximal eso quiere decir que tenemos solamente un 25% un 10 al 25% de fosfato filtrado que va a participar en el mecanismo de amortiguación que es aproximadamente 1255 miligramos al día de fosfato que va a participar en el proceso de amortiguación o proceso de buffer a este nivel entonces nuevamente acá por un lado tenemos la forma como se presenta el fosfato que tiene tres formas de presentación este es el fosfato monovalente el fosfato divalente el fosfato monovalente en una reacción bidireccional se va a convertir en fosfato divalente más hidrogenio nuevamente acá el pk de esta ecuación de este ácido débil porque es bidireccional es 6.8 si es por 6.8 esto es menor que 7.4 que estamos justamente a nivel de filtrado donde se va a considerar el ph de plato entonces si el pk es menor a 7.4 entonces la interpretación nuevamente es que la concentración de los restantes va a ser menor que la concentración de los productos entonces de aquí viene que la concentración del fosfato divalente va a ser mayor a la concentración del fosfato monovalente ¿en qué proporción? en proporción de 4 a 1 esto es al nivel del túbulo proximal esto es importante tenemos acá el fosfato divalente ¿no? que el fosfato filtrado va a entrar como difosfato de sodio ¿no? el fosfato divalente a través de aquí este este contratransportador sodio hidrógeno es el NH3 ¿no? que va a permitir la excreción de la reforción de sodio y la excursión del hidrogenión que se va a unir con este fosfato divalente y la unión del fosfato divalente con el hidrogenión va a dar lugar al fosfato monovalente ¿no? como podemos ver acá entonces la unión de esos dos va a dar lugar a la formación del fosfato monovalente que como vamos a ver es el principal regulador de la acidez titulable ¿ok? entonces nuevamente acá quiero hacer hincapié de que si el pk es menor a 7.4 la concentración de los productos va a ser mayor que la concentración de los reactantes y por lo tanto la ecuación tiende a a formar en este caso el el fosfato monovalente la regulación de la acidez titulable esto vamos a ver cómo se así como se digamos se forma a nivel del tubulo proximal esto va a tener que llegar hacia el tubulo colector donde tenemos las células intercaladas tipo alfa ¿no? las células intercaladas tipo alfa tenemos acá en primer momento la bomba de protones la bomba de hidrogeniones y potasio y como podemos ver acá lo que se filtra ¿no? el fosfato divalente se va a unir a los hidrogeniones que se van a excretar a través de estas bombas y va a formar el ácido titulable en este caso que es el fosfato monovalente ¿no? obviamente que este proceso tiene que ir concatenado con la cantidad de reabsorción a nivel proximal puesto que como nosotros sabemos el bicarbonato que se reabsorbe a nivel proximal que va a ser más o menos de un 80% y ya no va a llegar a nivel distal entonces a nivel distal tenemos que regular de forma eficaz la concentración de hidrogeniones a través del fosfato monovalente porque a este nivel ya el bicarbonato ya está totalmente casi totalmente absorbido bien ahora la regulación de la acidez no titulable ¿qué es lo que pasa en el tubulo proximal? y esto me va a permitir digamos mencionar el proceso específicamente de la monogenesis renal la glutamina que digamos es el principal aminoácido que deviene del metabolismo de las proteínas como aporte exógeno que luego de la regulación a nivel hepático ¿no? porque viene de ahí va a dar lugar al amonio ¿no? y el amonio se va a disociar en hidrogenos y amoníaco entonces el producto de metabolismo hepático se produce en la glutamina que llega a nivel proximal y esa glutamina va a dar lugar al amonio el amonio tiene dos caminos o participa en la reacción de en este caso titulando la acidez a este nivel o se regresa al hígado cuando el amonio no participa de la acidez o la regulación de la acidez titulable regresa al hígado y a consecuencia de ello pues se va a consumir bicarbonato en la formación de urea ¿no? entonces esto es importante mencionar de que la glutamina el producto de la glutamina va a pasar un proceso enzimático para formación de amonio vamos a ver más adelante cómo se produce eso el amonio es importante porque va a poder salir de la célula a través de dos procesos o en forma de amoníaco porque el amoníaco difunde libremente en este caso la membrana a través de un gradiente de concentración o utilizando en este caso la bomba que tenemos acá la bomba de contrapos de sodio hidrogenio que estamos a nivel proximal entonces vamos a comentar acá el proceso que se da también de la formación de amonio y la disociación en amoníaco hidrogenio que tiene un pk de 9.2 y por lo tanto es mayor que 7.4 que está a nivel proximal y esto significa que la concentración de los productos va a ser mayor a la concentración de los reactantes entonces la concentración de amonio a nivel proximal va a ser mayor a la concentración de amoníaco en una relación de 99 a 1 justamente porque su pk es mucho mayor entonces de ahí viene de que el amonio que se va a formar producto del metabolismo en este caso de la glutamina en el proximal puede optar por dos caminos para poder salir o sale como amoníaco o sale como amonio a través de utilizando la vía del transportador NH3 como pueden ver acá aquí les muestro un esquema ¿no? que aparte va a resumir toda la cinética del amonio y todos los factores que van a regular a este nivel por un lado tenemos la forma como ingresa la glutamina ¿no? acá tenemos flecha que puede ingresar tanto a nivel apical como a nivel vasolateral ¿no? entonces la glutamina va a entrar va a entrar ¿no? entra a nivel proximal y va a dar lugar en este caso al metabolismo de la glutamina va a dar lugar a la formación de amonio pero esa formación de amonio va a traer consigo a la formación del nuevo bicarbonato ¿ok? ese amonio como ya había mencionado puede salir se puede disociar ¿no? en amoníaco y hidrogenio y puede salir como amoníaco o puede salir utilizando la bomba NH3 entonces si usa la bomba NH3 lo ponemos acá el bicarbonato y ya salió a través de la bomba esta bomba que tiene este bomba de sodio o el contraportador perdón sodio bicarbonato se va a encargar de que el bicarbonato nuevo que se formó vaya hacia el vaso lateral y el amonio va a utilizar el NH3 para ir a la luz entonces ese amonio que va a salir a la luz va a seguir un recorrido como podemos ver aquí recorre todos los segmentos del túbulo proximal el asa de genla descendente y se va a ir hacia el asa de genla ascendente ¿no? y va a llegar al asa de genla ascendente gruesa específicamente donde a través del sistema o un contraportador sodio potasio dos cloro va a tener que reabsorberse y a partir de ahí empezar su cinética entonces ese ese amonio que llegó al asa de genla gruesa ascendente para que pueda atravesar digamos la la membrana lo va a hacer a través de esa bomba de sodio potasio dos cloro pero reemplazando al potasio ¿no? y acá tenemos que acordarnos de esto porque cualquier alteración a nivel de la de la calemia va a hacer que este sistema se bloquee entonces el amonio va a reemplazar al potasio y a través de la activación de esta bomba pues va va a pasar hacia la célula del asa de genla ascendente pero el amonio sigue su recorrido y va a tener que ir hacia el nivel intersticial y a nivel intersticial recordemos que el amonio se puede disociar y se va a disociar en amoníaco y hidrogenio ese amoníaco puede tener dos caminos regresa por un lado hacia el asa de genla descendente y o va a continuar hacia este en este caso su distribución intersticial bueno recorriendo acá el asa de genla gruesa luego ya viene el sistema tubulo distal y tubulo colector pero este amoníaco es importante el que está en el intersticio ¿por qué? porque tiene va a tener dos formas de cómo llegar hacia este a excretarse y la una de las formas muy importantes es justamente el llamado shan hacia un shan o en este caso un puente del amoníaco para poder pasar hacia tubulo colector evadiendo el paso por el tubulo distal entonces el amoníaco va a pasar hacia un shan digamos hacia el intersticio de tal manera que puede llegar directamente al tubulo colector sin pasar por el tubulo distal entonces acá tenemos el tubulo colector específicamente las bombas que pertenecen a las células intercaladas tipo alfa y yo tipo alfa porque el digamos el el contra transportador bicarbonato y cloro está a nivel vasolateral ¿no? entonces este amoníaco que llega al intersticio va a tener que llegar hacia el tubulo colector directamente a través de ese shan ¿no? y a nivel del tubulo colector el hidrogenión que va a salir a través de la bomba de protones o a nivel de o a través del de contra transportador sodio potasio se va a tener que unir nuevamente con el amonio el amoníaco perdón para dar lugar al amonio entonces de esta manera es como el amonio llega a excretarse hay una cinética del amonio o un mecanismo de contracorriente del amonio que va a permitir que el amonio llegue por esta vía excretarse hacia este el riñón obviamente que el amonio va a ser digamos representación de una carga ácida que como bien vamos a ver más adelante algunos mecanismos reguladores le van a devenir entonces esa es una forma como el amonio llega hacia nivel a excretarse a nivel urinario por otro lado el amonio también tiene otra forma de poder llegar justamente debido a que tiene poca difusión a través de la membrana tiene que usar otras bombas en este caso viene a ser el contratransportador amonio hidrógeno que está a nivel de la célula del tubo del colector a través del cual va a permitir que el amonio directamente pueda pasar un sistema de atrapamiento hacia el tubo colector de esa manera el amonio llega hacia este tubo colector este sistema es importante obviamente que es un poco complejo pero tiene una importancia muy importante en la regulación del sistema de acido base toda vez que cuando se forma el amonio pues se está formando también un bicarbonato en relación uno uno de esa manera si yo excreto o si un paciente está con acidosis metabólica obviamente tiene mayor cantidad de hidrogeniones tiene mayor cantidad de acidosis intracelular se activa el proceso de amonogénesis renal y en el proceso de amonogénesis renal se activa para excretar la cantidad de acidos que se están formando y cuando se forma el amonio pues con el mecanismo inicial se está reabsorbiendo también el bicarbonato entonces esa es la importancia fisiológica normalmente ¿cuánto es lo que nosotros excretamos de amonio? bueno antes de mencionar eso la importancia que tiene este mecanismo de la amonía radica el objetivo no es excretar amonio como se pueden dar cuenta acá el objetivo del mecanismo de amoníaco es excretar solamente el 20-25% del amonio porque el objetivo principal es que mantiene el pH urinario cerca de 6 justamente aquí tiene un papel importante la unión del amoníaco con los hidrogeniones porque a este nivel de la nefrona a nivel del tubo colector por la secreción en este caso de hidrogeniones el pH urinario tiene tiende a ser 4.5 a 5 entonces el objetivo de que se desechan básicamente es tratar de que el pH urinario se mantenga en torno a 6 debido a que si esto disminuye también tiene algunas consecuencias en otro mecanismo regulador entonces normalmente la concentración de amonio que se excreta al día es de 20 a 40 milimoles otros de 12 hasta 50 milimoles es lo que normalmente se debe excretar obviamente si hacemos la diferencia con un paciente que tiene acidosis metabólica crónica aproximadamente son 3 milimoles por kilo al día que va a excretar de amonio o sea lo que estamos refiriendo aproximadamente 200 milimoles al día que va a excretar un paciente que tiene acidosis metabólica crónica y justamente la excreción de amonio va a permitir valorar también la capacidad que tiene la célula de tubo proximal para poder reabsorber o formar nuevo bicarbonato y de esta manera poder compensar el proceso en este caso de acidosis hay algunos mecanismos reguladores que vamos a mencionar aquí rápidamente que es la angiotensina 2 recordemos que la angiotensina 2 es el principal regulador de la resorción de bicarbonato de sodio por ejemplo a nivel proximal pero justamente por su acción a nivel del contratransportador NH3 o sea la angiotensina 2 va a activar al NH3 y como nosotros estamos viendo el NH3 va a ser uno de los componentes que va a permitir la salida del amonio para que empiece su cinética de esta manera que la angiotensina 2 también va a regular de forma indirecta la activación del NH3 y de esa manera el proceso de amoniogenesis renal el cortisol también en un escenario de acidosis metabólica que es persistente a nivel de las de la 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 se va a sintetizar el cortisol y el cortisol pues como como bien recordamos es un mecanismo de acción tiene una acción a corto plazo y una acción a largo plazo la acción a corto plazo justamente va a ser limitada a la hacer que las las bombas o en este caso los transportadores que ya están formados se expresen como por ejemplo acá específicamente va a ser a nivel del contraportador sodio bicarbonato que está a nivel vasolateral que es importante para que el bicarbonato pues ingrese a la célula y a largo plazo ingrese a la circulación y a largo plazo esta cortisón por su acción intracelular va a tener como consecuencia la síntesis de ARN que va a permitir la formación a largo plazo de los de los transportadores entonces es importante también el papel regulador que tiene el cortisón las catecolaminas de igual manera las catecolaminas al igual que la giotensina 2 va a tener un papel importante en la regulación y la activación del NH3 y por lo tanto en la cinética del amonio la aldosterona si bien es cierto recordemos que la aldosterona tiene un efecto básicamente a nivel del tubulo distal colector el efecto que va a tener acá es específicamente también a nivel de las no solamente a nivel de las células principales sino también a nivel de las células intercaladas como estamos viendo en este contexto y va a permitir la excreción de hidrogeniones ¿no? y si permite la excreción de hidrogeniones también va a permitir en este caso que el amoníaco que por shang está llegando ahí se pueda eliminar de forma adecuada la paratormona también es un es importante como parte de la regulación del mecanismo renal de compensación ácido base debido a que va a ser el efecto antagónico a la angiotensina 2 la paratormona bloquea de manera inicial al NH3 lo bloquea y por lo tanto tiene un papel importante digamos en la regulación inicial de la excreción de amonio sin embargo cuando ya esto está más crónico ¿no? y a largo plazo lo que va a tener en cuenta es que va a intervenir en así en la excreción de fosfatos y específicamente a nivel de la excreción de ácidos titulables ¿no? porque interviene en la excreción de fósforo recordemos eso y lo otro es la hipocalemia vamos a ver de repente pacientes que tienen hipocalemia crónica ¿no? ya sea por desnutrición o porque están perdiendo potasio por la orina y esto es muy importante porque la hipocalemia que tiene el paciente ¿no? a través de un mecanismo de compensación va a ser que a nivel del tubulo proximal a nivel de la célula del tubulo proximal sale al potasio pero lo intercambie con hidrógenos ¿no? es una forma de compensar entonces va a haber una acidosis intracelular y la acidosis intracelular a nivel de tubulo proximal va a activar todo este proceso ¿por qué? porque va a tratar de compensar la acidosis ¿no? a través de la formación de nuevo bicarbonato y por lo tanto va a tener que formarse amonio e iniciar toda su cinética dos puntos relevantes más que se debe mencionar es que de acá podemos entender por qué cuando nosotros bloqueamos por ejemplo a nivel de la acción de la acción de la acción ascendente el sistema de cotransportador sodio sodio potasio de cloro con un diurético de asa va a tener implicancia en el mecanismo de en este caso acidificación urinaria y básicamente en todo el mecanismo de regulación de la cinética del amonio si el paciente está con hipercalemia también los estudios han demostrado que por un mecanismo de tratar de ganar al amonio pues la hipercalemia el potasio va a llegar con mayor concentración y por lo tanto no va a permitir que a nivel del sistema de sodio potasio de cloro el amonio pues pueda seguir su cinética a nivel intersticial entonces son eventos que nosotros podemos tenerse en cuenta en el escenario clínico y lo podemos extrapolar muy bien para poder explicar digamos algunos procesos que pueden devenir de la interpretación de estos de estos avances bien como conclusión para determinar el equilibrio ha sido base como parte de la homeostasis del medio interno se rige en principios físico-químicos complejos es importante que ustedes recuerden que todo lo que tiene que ver con la fisiología en general la fisiología renal pues echa de mano a los principios de la física y de la química para poder entender en este caso lo que hemos visto y yo recomiendo que de repente lo revisamos a profundidad es la constante de asociación ¿no? y el potencial del PK porque eso nos va a permitir poder interpretar adecuadamente lo que pasa en una solución la homeostasis del estado hacia base se logra a través de una secuencia ordenada de eventos interrelacionados si bien ciertos los eventos que hemos mencionado tanto desde el electrocelular el intracelular lo que pasa a nivel respiratorio y renal son eventos que se presentan de forma secuencial pero todos ellos están relacionados son muy interrelacionados y de esa manera pues va a permitir que la homeostasis se pueda lograr la célula y por lo tanto el organismo necesita un ambiente alcalino y rico en oxígeno para funcionar de forma eficaz recordemos que las tres condiciones básicas para que una célula pueda digamos tener tener un funcionamiento eficaz son eso que tienen un ambiente alcalino un ambiente rico en oxígeno y un ambiente idealmente sin sodio como lo mencionan algunos autores eso es todo lo que hemos querido compartir ¿me apetece algunas preguntas? Muchas gracias Luis por tu exposición tan clara me gustaría saber si en el auditorio hay alguna pregunta para el doctor Cruz así que nos vemos el próximo martes de nuevo muchas gracias Luis buenas noches muchas gracias con todos buenas noches doctor listo gracias gracias mi